Bueno señores, seguimos con las informaciones en torno a la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Según las últimas informaciones, fue un amigo quien le disparó, llamado Miguel de Jesús. Esa es la información que tengo por el momento. Y según fuentes, el asesino sigue atrincherado dentro del ministerio. Y según tengo entendido, hay más personas heridas. Entonces, según supe, son siete balazos que le dieron y uno impactó en su cabeza. Hicieron lo posible para resucitarlo, pero perdió demasiada sangre. Esa es la información que tenemos por el momento. Parece que era una persona de confianza, una persona que ya había visitado con anterioridad el ministerio de Medio Ambiente. Y por esa razón, le fue muy fácil el acceso al despacho del ministro Orlando Jorge Mera. Esta es una noticia que, aunque uno no quiera, es impactante. Porque lo más que uno podía imaginar es que una persona conocida como Orlando Jorge Mera, que para mi entender no es una persona conflictiva, ni una persona con malos hábitos, en este momento esté muerto y de esa manera. Y por un amigo. Eso quiere decir que no se puede confiar hoy en día en nadie. Nadie, absolutamente nadie. Porque si eso fue un amigo, no quisiera yo saber un enemigo. Pero esa es la información que tenemos por el momento. El asesino sigue en el ministerio. No sabemos si tiene rehenes. Porque el hombre no está en entregarse. Esa es la información que tenemos. Hay más personas heridas, como dije, vuelvo y repito. Y lamentablemente perdimos a ese ministro que en este momento ocupaba un cargo como ministro de Medio Ambiente. Es lamentable. Lo que está sucediendo en este país es como una cosa mandada. No se sabe si es cosas negativas que hay ahora mismo en nuestro país. Porque lamentablemente esa información es demasiado impactante. Uno diría que será que el diablo está suelto por toda la cosa que ha sucedido en menos de 48 horas.